Continuando con esta sesión extraordinaria con la única agenda que es la causal de vacancia del alcalde, seguidamente vamos a proceder el pleno del consejo a la votación, si están a favor de la vacancia o están en contra de la vacancia, a ver, si los que están a favor de la vacancia, levanten la mano. No habiendo otro punto que tratar y con la dispensa del caso, doy por terminado la presente sesión y de este consejo principal. Muchas gracias. ¡Fuera loco, fruto, fruto!